Del fútbol a nivel mundial, insisto con esto para tener algún reflejo, del fútbol mundial, ¿qué mirás? Decir, no parecerme o tener tus propias cosas, pero tengo las cualidades o me parezco a tal jugador dentro de la cancha. Y, o sea, separando obviamente las escalas, puede ser un Cavani, algo así, ¿viste? Luis Suárez sería como más 9, ¿viste? Yo me tiraría más a salir a buscar más la pelota. Sería un media punta, un punta, un 9 de referencia.